¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Fabio Marquellano, miembro del Colectivo Magica. Estamos aquí hoy en la oficina. Aquí tenemos el periódico de hoy, a ver si se ve, el lunes 6 de marzo 2017. Voy a predecir la portada que va a salir en el periódico de La Voz de Almería el día 25 de marzo durante la actuación. Así que tienes que venir sí o sí. Quiero invitarlos a todos por la quinta actuación de nuestro colectivo. El día 25 de marzo a las 6 con un taller workshop sobre la magia de calle. Y a las 9 y media vamos a tener un súper espectáculo que se llama Asombrosamente Magico y esta vez va a ser de escenario. Y el día siguiente, el domingo a las 6 de la tarde, vamos a tener otra actuación que es para toda la familia. Hola chicos, la previsión ya está hecha, la tengo aquí. La vamos a cerrar en este sobre que va cerrado en este otro sobre y ya nos vamos en la redacción de La Voz de Almería donde se queda el acto del mes hasta el día 25 que la vamos a abrir durante la actuación. En este sobre están en la subredicción de la portada de La Voz de Almería de ese día. Claro, el día 25 de marzo. Y hoy estamos a 6.